Buenos días a todo el mundo. Hoy estamos en Chenoa y la prevención para hoy es lluvia. Es una ciudad que un poco me acaba de convencer. He dormido en un hostal que han aceptado bicis, que por cierto es muy buena esa hostal. Han aceptado bicis de milagro. No sabía dónde dormir y nada. Vamos a ver por dónde me voy a meter ahora porque quiero ser listo. ¡Gracias por ver el video! En resumen, este es el día que tenemos para hoy. Allí lluvias torrenciales, allí todo claro, allí lluvias torrenciales que no se ve nada, allí lluvias, allí más lluvias, y nosotros vamos para allá, así que vamos a ver dónde termino porque no lo sé, tendría que haber quedado otro día más, pero es que no puedo mojarme otro día más, tengo que aprovecharlo, yo tengo unos 15 días, no, 14, 13 días, así que no lo quiero. Voy a parar un poquito para no mojarme, porque ya no quiero mojarme más, no quiero mojarme más, así que mira por allá, por allá, por allá, se ve un claro, que vamos a ver. Ven, por favor, ven, ven. Ven, por favor, ven, ven. Ven, por favor, ven, ven. Ven, por favor, ven. Ven, ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven. y o o o o o y y y y y y y y Ah, ah, venga, venga. a llover pero sólo está nublado, habrá que aprovechar, habrá que aprovechar, ya me queda una cuesta y más cuesta y más cuesta, bonito que es el día y luego lo nublado que está por allá, he subido ya a la montaña, vengo desde allá, desde allá, donde están los puertos, hasta el puerto, y ahora me estoy viviendo, pero a bestialidad, y ahora a seguir porque de aquí toca seguir para allá, es el mejor regalo de cumpleaños que me han hecho en la vida, pasa por un túnel tan tranquilamente, bueno se acabó la costa, allí dejamos la costa y entramos a las montañas, que loco en la montaña, que loco, y loco, y loco, y una caliente, que pues no loco, y loco sugería, un poco de lugar y loco, como una caja y loco, y pues Properzón, y loco, y loco, y loco, a cantar en la caja y la de la montaña, que la montaña, que loco, y loco, y loco, y loco, ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en un pueblo llamado Chiabari y voy a ver si salgo un poco del pueblo y busco algo más o menos donde dormir porque no voy a dormir dentro de la ciudad otra vez no me gusta, hay muchos chaval por ahí no es que no me pierda la gente pero es un primer viaje en solitario y quiero algo tranquilo donde montar la tienda y todo eso y dormir bien pues nada estamos saliendo la ciudad no sé si se escucha algo pero estoy en un sitio donde rompen olas pero a la bestia y ya ves están con goteras y todo mierda ah me duermo una nada más así hemos encontrado un sitio para dormir que hace un poco de viento no sé si escucharán y estamos recorriendo y estamos recorriendo todo este pueblo de desastre no sé cuánto para lo mirar bien y si no lo dejo aquí escrito ahí nada encontré un pequeño chiringuito de estos de bote de yates y esa cosa nada encontré que lo estaba en construcción lo estamos remodelándolo y dije bueno que ya tengo la bici he movido un poquito tengo un bici por ahí tengo ahí metido aquí tengo esta vez en la cama espero que esta reja no se caiga no sé espero que no no creo y nada me voy a dormir aquí son las nueve creo y son las nueve así que voy a ponerla de seguida y mañana a primera hora para allá o creo que va a llover hasta las doce o algo así creo que estaba mirando como aquí no creo que haya mucha gente me quedaré acá pasando un poco de frío a las noches y 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